Mientras la ciudad de Nueva York está en una situación caótica y difícil, los políticos, tanto de adentro como de nuestros países, están más pendientes en las cosas de ellos que en resolverle los problemas a su gente. Tome conciencia, observe cuál es el derrotero que va tomando el planeta. El mundo cambió y usted tiene que despertar. Si no despierta, los días que nos esperan serán días muy difíciles. Hasta nuestro próximo encuentro y disfruten estas imágenes. Hola a todos. Estamos frente al edificio del New York Times. Esto es en la octava y 42. Observen el movimiento un poquito más tenso, más rápido que lo que ustedes han visto en los últimos minutos. Esta es la Gran Manzana, una zona de mucho ajetreo, de mucho movimiento. Observen ustedes cómo se observa, cómo está. Vamos a avanzar, vamos a caminar hasta la 42 para que ustedes puedan ver. Salimos de Port Authority, que es una de las plazas más importantes de autobuses y de trenes. Por aquí casi no se puede caminar constantemente. Sin embargo, podemos ver la tranquilidad, el restaurante, pero vacío. Fíjense que no hay casi movimiento de vehículos en esta zona, que tradicionalmente es una zona de mucha bulla, de muchos escándalos. Tenemos los taxis amarillos, paralizados, como es poco usual. Pero esta es la realidad que se vive en esta zona, en estos últimos días. Así está todo Nueva York, en estos días hemos estado presentándoles a ustedes material informativo para que tengan una idea de lo que realmente está aconteciendo. Hay gente que piensa que la pandemia no es real y ciertamente hay una paralización en lo que es el asunto laboral. Aparte de eso, también hay que señalar que ha habido una especie de presión a la policía, que no se ve tampoco movilizándose mucho en zonas como esta. Vamos ahora a la, fíjense, la avenida como se nota, esta es la octava. Vamos ahora a la zona de Times Square, la 42, arribamos a la 42, Times Square, observen una zona tradicionalmente de movimientos. En esta oportunidad se nota solitario, muy pocas personas. Imagínense ustedes, el teatro IMAX, que ha sido uno de los tradicionales cines de la ciudad de Nueva York, con 25 salas. Observen ustedes cómo se ve, cómo se encuentra. Fíjense con la facilidad que se puede caminar en esta zona. Sin embargo, esto nos demuestra qué es lo que está pasando. Los buses, como pueden apreciar, vacíos, el público no le presta mucha importancia porque no hay gente caminando en la calle. El Madame Tussauds, que también es uno de los grandes escenarios de espectáculo del Museo Madame Tussauds, cerrado. Como ustedes pueden observar, aquí miles de personas suelen pararse. Observen los edificios, observen los escenarios comerciales totalmente cerrados, para que los que están en nuestros países entiendan. No es cuestión de solamente pasar la noticia y decir que todo está resuelto. No, hay problemas. Ustedes ven en una zona que solamente en Semana Santa se ve este silencio. Pero esto ha venido así constantemente. Observen el replay de rarezas y cosas del mundo, cerrado también, replay, cerrado, pocos empleados. El legendario Madame Tussauds, cerrado, Madame Tussauds. Observen eso, para que ustedes tengan una idea, observen, observen cómo se maneja en estos días la zona número uno del mundo, que es Times Square. Algunos negocios permanecen con sus tablones aún colocados porque se prevé que no haya inconvenientes. Se amenaza incluso con nuevas agresiones a la ciudad de Nueva York en los días por venir. Se habla también de un rebrote. La zona de los teatros, cerrados, miren eso. Todo cerrado y miren cómo se ve, la 42, la históricamente conocida calle 42 de Nueva York. Aquí en exclusiva para ustedes la situación a través de TVNCTV, marcando la diferencia con un periodismo como debe ser, para que no le cuenten. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo en estos días, salir a las calles de Nueva York para que ustedes vean en directo lo que está aconteciendo y para que ustedes vean realmente cuál es la situación. Esta es la séptima con 42, ustedes saben que es una de las avenidas más concurridas y, sin embargo, esta esquina específica, que no hay forma a veces de caminar, la estamos viendo totalmente vacía. Vamos a adentrarnos, vamos a adentrarnos a la zona de público. Observen la séptima avenida subiendo, observen que es poco tránsito, poco tránsito, observen eso, observen eso. Aquí estamos exactamente en la 42, vamos a cruzar antes de que el semáforo cambie. Vamos avanzando para que ustedes tengan una idea de cuál es la realidad. Miren la 42, esas son las condiciones en este momento para que ustedes observen cuál es la situación. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Esta zona que suele tener millones de personas caminando turísticamente y diariamente, observen ustedes cómo se mantiene, vacía, sola, sin mucho ajetreo, algunas personas trabajando, poco tránsito. Son símbolos, son emblemas que prácticamente han quedado desolados. La policía metropolitana caminando con tranquilidad, sin la presión de siempre. Estamos en la zona del consulado dominicano de Nueva York, para que ustedes tengan una idea. El símbolo del Army, ustedes saben que siempre ha habido mucho tránsito aquí, pero sin embargo, esto también ha quedado desolado. Observen, esto es Broadway y la 43. Ahí estamos ahora. Esta es la marca. Observen ustedes la zona de los canales de televisión. Pocas personas, aquí parece que hay algo, un evento que se presenta, muchas personas depositando papeles en el consulado. Se supone que son dominicanos la mayoría. Muchos dominicanos que están tratando de abandonar a Nueva York. Observen esto, esta es la entrada del consulado dominicano en Nueva York. Claro, gente buscando papeles para proceder a abandonar la Gran Manzana. También hay poca entrada, que eso también hay que tomarlo en consideración. Poca entrada de personas, creo que son 10 o 15 personas diario. Pero mientras eso acontece, y ustedes ven el poco tránsito, algunos edificios han procedido a arreglar este NBC. Observen cómo está. Observen fluido el tránsito. Bien fluido, bien fluido, no es como antes, bumper con bumper. Todo esto se ha ido a pique en las últimas horas. Estamos en la zona de Broadway, en la zona de los teatros. Y esto también ha mermado en la ciudad de Nueva York. El escándalo que escuchan al fondo son obreros que laboran arreglando edificios. Entonces, observen algunas tiendas abiertas aquí, en el caso de la tienda GAP, pero no hay un movimiento fluido en la zona de los teatros. Observen ustedes eso. Vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando para que ustedes tengan una idea clara de lo que está aconteciendo. Pueden ustedes, que es la idea realmente de estos reportajes, pueden ustedes observar cómo está la ciudad. Y esto le da una idea también, para que ustedes en sus países observen si Nueva York está en estas condiciones. ¿Cómo estará América Latina? Eso es lo que hay que tomar en consideración, despertar. El mundo cambió. Y en ese cambio es que usted tiene que entender que ya nada es igual. Miren los negocios cerrados, negocios cerrados. En esta plaza, que ven al fondo, es una de las plazas que más personas suelen venir. Sin embargo, observen ustedes cómo esta zona se mantiene también en solitario. Broadway, observen la zona de los teatros, la zona del Mario, en solitario. Uno que otros vehículos que se desplazan, pero no con la virulencia que lo hacen constantemente. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de presentarles a cada uno de ustedes. Vamos a avanzar hacia la plaza matriz de Times Square, que también ustedes saben es una zona donde la gente suele tomarse muchas fotos. Y donde el turismo hace su agosto aquí en Nueva York. Sin embargo, esto le da una idea. Miren la plaza, ya estamos dentro de ella. Vamos avanzando hacia la zona de Radio City, para que también ustedes tengan una idea de lo que está pasando en Radio City. Este es el reportaje de hoy de la real situación que se vive en la ciudad de Nueva York en estos días de pandemia. Y que tanto el gobernador como el alcalde de la ciudad han hablado que podría haber un rebrote. Se habla de la libertad, se habla de la apertura, pero realmente nada de eso se ve claro. Observen ustedes los humblers y algunos artistas que suelen presentarse en esta zona. ¿Cómo descansan para darle forma a algunas cosas? Estamos todavía, fíjense, en la zona de los teatros, totalmente desoladas. Y esa es la realidad que se vive en este panorama. Así andamos. George Cohen, los que han venido aquí a la plaza, saben la importancia de esta estatua, la importancia de este escenario. Así andamos, así andamos, así anda Nueva York. Con este reportaje en esta plaza, pues termino el reportaje de hoy. Vamos a desplazarnos hacia otra zona para que ustedes tengan una nueva idea de lo que está aconteciendo con la pandemia. Y para que no les cuenten, como les he dicho. Ahí están viendo, observen ya la panorámica central. Hacemos un zoom para cerrar con el reportaje de hoy. ¡Suscríbete al canal!